Y que tienes discursos bien violentos como decir de que es que las personas trans, pues sí merecen como derechos y todo, pero mientras comprueben que son trans y lo pueden comprobar mediante una serie de intervenciones que pudieron acceder hacia sus recursos o hacia sus preferencias o lo que sea, pero que a mí me vale, yo quiero que las mujeres se vean así, que los hombres se vean así, y si no se ven así, y si no dicen así, y si no dicen que... Y se tienen que ir así, porque así se ven los hombres que son más aptos para reproducirse y así se ven las mujeres que son más aptos para reproducirse, entonces aunque las personas trans no se puedan reproducir, nos tenemos que asegurar que sigan los mismos cánones. No se pueden reproducir entre comillas, entre comillas. Gracias por ver el video.